envíame tu vídeo opinión al 849-372-1913 y no olvides darle un tremendo like a este vídeo bienvenidos a su canal patriótico que le trae las informaciones al instante señores en el día de hoy me encuentro con una noticia muy triste para la república dominicana y es que según este profesional se quedaron afuera del sistema educativo más de 100.000 niños dominicanos oigan estos 100.000 dominicanos señores se quedaron afuera y yo me hago la pregunta cuánto cupos señores cuánto cupo ocupan los vecinos de aquel país los vecinos que vienen para acá que paren 10 muchachos aquí y los 10 muchachos lo ponen en la misma escuela cuánto cupos señor ocuparán esa gente que no pagan impuestos que se aprovecha de todo lo gratis de aquí porque aquí los hospitales son gratis la educación es gratis entonces todo lo gratis que nosotros tenemos es pesa gente lamentablemente señores esos 100.000 dominicanos que se quedaron sin cupos es culpa del vecino país lo digo aquí porque esa gente señores tienen todas las plazas escogidas que esto el parece que ponerle la república dominicana de haití esto presidente cobarde lambones de la onu no hacen nada para revertir esta situación señores también les voy a mostrar cómo se quemó el ministerio de educación que eso me parece muy raro en estos tiempos en estos tiempos que estamos en tiempo de incertidumbre usted sabe con el vecino país cuando viene a ver fueron dos haitianos y quién sabe lo que pasó ahí señores antes de continuar por favor déjeme un tremendo like porque con el like usted está diciendo youtube que este contenido bueno que este contenido hay que compartirlo porque así es que funciona youtube mientras mala y usted le de un vídeo más youtube lo recomienda para antes señor y así el canal puede crecer y mostrarle la verdad al exterior para que vean cómo son esta calcoma señores que se han comido todo el presupuesto mi gente de el enlace al vídeo para que me ayudes y quédate hasta el final miren señor un poco de lo que dice el ministro de educación de cómo se quemó el ministerio miren esto bueno lo que hay es un conato de incendio que se está controlando dice el raro es una la terminal de confianza y sobre todo el primer minuto de 100 clases más現在 fielos tenemos un centro no 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 hagons de electricidad fielos de conceptos poder afirmar la calle ahí No, mía no, ministro, respete a la prensa. Eso es lo que se rumora. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo van a suspender los valores, ministro? No. A las 6 de la mañana fui muy informado de que había un incendio. Estaba saliendo humo aquí en el Ministerio de Educación. Mediatamente enviamos varias unidades, ahora las cuales identificaron. En el área de recursos humanos había una pequeña cocina que se incendió. Conjuntamente con una manejadora de aire acondicionado que está frente al área de recursos humanos. Solamente el área de recursos humanos se afectó, como les decía, la parte de la cocina. Todas las otras oficinas quedaron instaladas. ¿Alguna persona afectada por el uso? No, gracias a Dios no pudimos llegar a tiempo y evacuar las personas. Y solamente trabajamos los bomberos y el personal de rescate tratando de localizar el incendio. Porque al principio solamente se veía humo. Y ya pudimos localizar el incendio en una cocina del Departamento de Recursos. ¿En cuánto momento hubo estado afectado por ese incendio? En esa cocina vimos que hay algún archivo, pero no sabemos todavía. Estaba conversando con el señor ministro para que haga levantamiento. Y tenemos el Departamento Técnico aquí en el lugar haciendo lo que es la labor y el levantamiento para determinar la causa del incendio. Según cómo ha quedado el edificio en estos momentos, ¿cuándo se podrían reanudar las labores para todo el personal? Yo conversaría con el ministro. Si él entiende, pudiéramos cerrar el área de recursos humanos y todo lo que es el pasillo, limpiarlo, que fue lo que más se afectó con el agua y eso. Y ya los otros o las otras oficinas, aunque va a oler un poquito humo, que pudieran trabajar sin problema. Entonces lo que provocó el incendio fue, ¿qué? No, esa la estamos investigando. Aquí está el Departamento Técnico. Estamos en la labor de remoción de los escombros. Inmediatamente terminemos la remoción, entonces comienza la fase de investigación. ¿Y lo que mencionó de la bocina, que dijo que encontrábamos una cocina? No, bocina no. En el área de la cocina. Una cocina en el área de recursos humanos. Se incendió solamente la cocina del área de recursos humanos. Y una parte que trabajamos en ella, que estaba emanando humo, era una manejadora de aire acondicionado que pertenece al frente del área de recursos humanos, en el pasillo. Bueno, señores, como les decía al principio, se quedaron 100.000 dominicanos sin cupo en las escuelas. Dios mío, señores, estamos en nuestro propio país, somos refugiados. 100.000 niños dominicanos que no pueden ir a la escuela. Yo quisiera que me contaran cuántos niños extranjeros hay en las escuelas, ¿verdad? Porque yo le aporte a usted que el Ministerio de Educación, que está manejado por un comunista, por un tigre que cuando viene a venir le duele la patria. Porque a los comunistas no les duele la patria, señores. La mayoría lo que hablan es de globalización, de que todos somos uno. Vaina tonda, usted sabe. Entonces, señores, yo quiero saber si cuando llega un dominicano y un extranjero tiene un cupo, si se lo dan al dominicano o si se lo dejan al extranjero. Yo quiero saber eso porque los que pagan mis impuestos somos los dominicanos y este país es de República Dominicana, de dominicanos y para dominicanos. Mira lo que dice este profesional. Usted tenía en 2020 6.258. Para este año escolar teníamos ya 6.415. O sea que son 157 terminados. Ahora, la matrícula escolar pública solo ha sido capaz de acoger 24.023 nuevos estudiantes entre 2020 y 2023, lo cual es apenas un 1% de crecimiento. Actualmente, las escuelas públicas enfrentan un déficit de más de 6.000 aulas. Mientras el crecimiento de la matrícula escolar pública ha sido de apenas un 1%. En el sector privado, la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 45%. Usted sabe dónde se fueron esos 100.000 niños que no pudieron entrar a la escuela pública. Para los colegios. Al sector privado. ¿Qué dice esto? Esos son datos del propio Ministerio de Educación. No, eso son los datos del Ministerio. Venlo aquí. Esos tableros estadísticos. A pesar del famoso bolo. Bueno, entre 2020 y 2023, con 165.189 nuevos estudiantes en los colegios privados versus 24.000 en el sector público. Este dato confirma el hallazgo de que más de 100.000 estudiantes que procuraron inscripción en el sector público se vieron forzados a irse al sector privado porque no tenían cupo. Sin poder pagarlo. Que ahí vienen los problemas luego. Y dicen el ministro haber cumplido con el bono que le prometió tampoco a esos padres que han denunciado. Es que mil pesos no pagan un colegio privado. Es más mil pesos. Yo diría un colegio privado y mil pesos no pagan un colegio privado. Pero oye, le dieron dinero a este que ni siquiera hijo tenía para el pueblo. Sí, es así. Entonces, esto es una crisis muy seria. Porque el sector público, en términos de matrícula, lo que creció fue un 1%. ¿Qué te dice esto? Que el sector privado creció un 300% por encima del sector público. Cuando se supone que la educación es un derecho. Es una garantía que debe tener el Estado. No recurrir al sector privado. Hablemos ahora con relación al personal en los centros educativos públicos. Ahora, al inicio del año escolar. Con relación al personal docente. Los centros educativos han iniciado el año escolar con un 17% de su personal todavía contratado. Pero, ¿ustedes recuerdan que los concursos se hicieron para evitar a tener a la gente por contrato? Bueno, usted tiene un 17% todavía del personal que está por contrato. Después de haber concursado y aprobado 35 mil. Pero además un dato ahí. Para que el señor director y la periodista. Miren. ¿Qué implica el contrato? Que implica un salario. Menor. Mucho, mucho, mucho menor. La mitad. La mitad y menos de la mitad. Sí. Pero además sin seguro médico. No, no hay garantías laborales. No hay ninguna garantía laboral para un docente contratado en el sistema. Sí. Y además se presta el contrato a manejo político. Exacto. Te cancelan cuando muestro. Claro, claro. Miren algo. El 29% de los centros educativos les falta entre uno y tres docentes titulares en el nivel inicial. Sí, eso es dramático. El nivel inicial es donde lamentablemente tenemos la mayor. La pregunta que usted hacía de la primera infancia. O sea, miren algo importante que solo se da en la República Dominicana. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y cuando yo voy a otros países a evaluar un centro, lo primero que yo evalúo son las condiciones que hay a nivel docente. A esa edad está prohibido internacionalmente trabajar con niños sin un asistente. Yo tengo un colegio, un colegio privado, y tú no puedes tener ni un solo grado abierto del nivel inicial sin asistente. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo la vida de los niños e inclusive también la vida del docente y su salud. Usted tiene acá... Pero además con la sobrepoblación estudiantil. Son una maestra de inicial, señor director, con 40 estudiantes, ella sola, sin ayudante. Un niño de tres años... Requiere... 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 Que necesita ir al baño o que la maestra necesita ir al baño. Incluso esa maestra se pasa el día entero sin poder ir al baño. No, y que... Y sin poder resolver su... Y cuando el niño quiere ir al baño. También. ¿Qué tú haces? Eso haces. Mire, aquí el gobierno está poniendo en riesgo la vida de todos los niños en el nivel inicial. Y internacionalmente vienen aquí y evalúan eso. Y nos quemamos. Inclusive en otros países demandarían al Estado por esto. Porque usted está poniendo en riesgo la vida... Usted hace eso en un colegio privado. Y lo demandan. Sí. De una vez. Entonces, el nivel inicial en este país pone en riesgo la vida de los niños entre uno y cinco años. Esto es un escándalo. Y también está la parte de la sobrepoblación. Y en términos de logros y aprendizaje es imposible. Los niños en el nivel inicial trabajan... Se conoce como la etapa de operaciones concretas. Los niños no conceptualizan en el nivel inicial. Sino que son senestésicos. Son corporales. Y si a eso tú le sumas que hay un solo maestro con 25 y 20 niños... De 30 en el nivel inicial. De 30 mínimo. A lo mejor agotado. El 48% de los centros educativos tiene un déficit de entre uno y tres docentes de lenguas extranjeras. Y al 22% de las escuelas públicas le falta uno más docentes de ciencias naturales. El 57% de los centros carece de docentes de artes. Aunque hay una modalidad de artes. Algo muy importante. La modalidad técnico profesional. Aquí tenemos que el 34% de los centros no tiene el personal técnico para dar las diferentes salidas de la modalidad de técnico profesional. Y en formación humana y religiosa tenemos un 57% de déficit de docentes. El 29% de los centros educativos le falta entre uno y tres consejes. Ahí tenemos otro problema más serio. Porque estamos hablando de que una escuela requiere mantenimiento. Requiere seguridad. Cuando han hablado tanto de los problemas que ha habido de agresividad en las escuelas. Parte de esto viene de la ausencia del personal. El 52% de las escuelas ni siquiera tiene guardián nocturno. Cuando se roban las cosas de las escuelas. Es que más de la mitad de las escuelas no tiene un guardián nocturno. El 77% de las escuelas no tiene policía escolar. Y el 41% le falta portero. O sea, cuando hablan de que hay violencia en la escuela. De que hay gente que se mete a robar. Caballeros, usted tiene el 41%. Mi gente, ahí ustedes pueden ver por qué es que nosotros no tenemos cupos. Por qué es que esto está full de gente. En las escuelas no hay cupos. Ahí ustedes pueden ver ese video que se lo subí los otros días. Pero hay que tenerlo en el baúl de los recuerdos. Porque esos videos representan lo que está ocurriendo en este país, señores. Lamentablemente es así. Duarte, Sánchez y Mello están llorando ahora mismo. Porque usted sabe toda la sangre que se derramó. Para nosotros poder dividirnos. Señores, esto no es de discriminación. Porque esto es defender la identidad. Son cosas diferentes, mi pana. Porque yo no estoy hablando de un jamaiquino. No estoy hablando de un keniano. No estoy hablando de gente de otro país. Estoy hablando de gente que están en mi país. Usted me entiende. Eso se llama defender la identidad. A mí que nadie me habla. Dice que tú eres, que se yo qué. Me escriben por ahí. Que tú eres rap, que se yo qué. Que se yo qué de plátanos. Racismo de plátano. Que se yo qué. Señores, esta gente no están invadiendo. Esto no es de que por mí ellos pueden ser rojo, azul, verde. No es porque ellos sean de que así, de ese color. Es porque están aquí invadiendo. Usted me entiende. Una cultura diferente. No somos iguales. Porque si usted me dice lo venezolano o algo así. Es más pasable. Porque tenemos cultura un poco similar. Usted me entiende. Pero esta gente no nos parecemos en nada. Señores, también quiero hablar de este tema. Muy, pero muy delicado. Y es que esta joven me manda este video. De que, señores, y que su padre la abusó. Y ella fue al Ministerio Público. Y no le hacen caso. Mi gente, le voy a poner el número. De la que me tiró por WhatsApp. Que me mandó este caso. Para ver si un fiscal o alguien me está oyendo. Una persona de la justicia. O alguien que pueda ayudar a esta muchacha, señora. Usted sabe que este medio es nuevo. Yo no tengo poder. No tengo contactos. No tengo conexiones. Pero si alguien que me está escuchando de ahí. De la audiencia. Tiene un contacto en el Ministerio Público. Que la ayude a esta muchacha. Un abogado o algo. Señores, porque lo que ella está contando. Algo muy fuerte. Digo que su papá la abusó. Que la puso a... Allá tú sabes. A dárselo a otro hombre. Su... Yo ni quiero decir nada, mi gente. Nada más escuchen el testimonio. Que dice ella. Miren esto nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos a 11 de noviembre del 2023. Y estoy haciendo este video porque ya hace tiempo yo fui a la fiscalía. A denunciar a mi papá. Porque abusaba de mí desde los 6 años. Y después de los 13 años. Hasta ahora. Que cumplió 18. Me prostituía. Él y mi madrastra. Yo fui a la fiscalía. En la fiscalía no me quieren hacer caso. No me quieren tomar la denuncia. Entonces. Me da coraje. Porque él. Él. Enfrente de todo el mundo. Él se hace pasar por una víctima. Por un hombre inocente. Donde no lo es. No lo es. También yo quiero que investiguen al hermano mío. A él y al hermano mío. Porque él le compra el teléfono al hermano mío. Para que salga para la calle. Habla con un hombre. Y acostarse con un hombre. Para que le den dinero. Lo mismo que hacía conmigo. También. A los 13 años. Cuando él empezó a prostituirme. Yo hacía coro con gente. Que fumaban y eso. Entonces. Una vez me dieron dos. Se abusaron de mí. Y yo se lo dije a él. Y no me hizo caso. Simplemente. Lo que me entregó a los violadores. A los que me violaron. Y ya. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Entonces. Yo pido por favor. Que hagan una investigación. Yo voy a ir. A la noticia. Donde sea. Para que me hagan caso. Porque él está muy libre en su casa. Yo quiero que hagan una investigación. Sobre eso. Buenas noches. Cha RD. Muy buenas noches. Estados dominicanos. Dios. Paz de libertad. Cha. ¿Tú te recuerdas? Lo que yo le dije. A los vecinos. Que buscaran yolas. Que buscaran. En Barcazones. Porque va a ir una inundación. Y llegó la inundación allá. Yo lo dije. De noviembre. De diciembre. Llegó la inundación. No me alegro. Pero. Yo soy el gran toro. Los piscices. Allá saben quién es el gran toro. Que se la saben todas. Cuando ellos oigan. Quién es el gran toro. Ellos van a decir. Pero el tipo. Sabe. ¿Qué pasó con el chulo? ¿Por qué no llegó agua chupita? ¿Por qué no llegó a la ciénica? Porque ustedes saben que lo estaban esperando. ¿Y qué le pasó? Yo no dije que lo que es. Se fue el chulo. Hablar de la inundación. De Haití. ¿Cuándo? De noviembre a diciembre. Va a llegar ahí una inundación. Hacia ustedes. Que vayan buscando barquitos. ¿Se recuerdan? Te lo dije. Ahí vi una muchacha. Que está reconectando. Con todo el mundo. Dinero. Ropa. Zapatos. Pañuelas a los vecinos. Ana Iris. ¿Qué pena me das? Ana Iris. Tengo una mochila aquí. Si tú quieres. Te la presto. Para que la llene de orégano. Y ven. 24 de diciembre. 24 de diciembre. Tiene que ir. Oye. 24 de diciembre. Tú vas. Porque el 24 de diciembre. Se celebra ya también. O sea. Como tú vas a llevar la mochila. Llena de orégano. Tú vas a hacer la carne. Tú vas a hacer la carne. Ana Iris. Cuando tú vayas para allá. Despídete de todo el mundo. Y haz el último video tuyo. Ana Iris. Tú vas a hacer la carne. De la comida de ellos. El 24. Cha. Muy buen trabajo. Cha RD. Muy buen trabajo. Muchas bendiciones para ti. Dios. Patria. Libertad. República Dominicana. Y si les gustó mi video. Se lo hago otra vez. Diciendo la verdad. Y antes de venir. Lo que va a pasar. Dios va a hacer. Porque yo soy el gran toro. Y los pistici. Saben quién es el gran toro. Todos los pistici. Ya saben quién es el gran toro. Todos los pistici. Saben quién es el gran toro. Y qué les pasó el gran toro. Y por qué se fue el gran toro. Por qué se fue el gran toro. Y lo abandonó. Por eso le está pasando todo eso. Muy buena noche. Feliz noche. Muchas bendiciones. Cha RD. Muchas bendiciones. Que este video le llegue a ellos también. Para que ellos sepan. Que yo sé quién es el gran toro. Estamos aquí en la escuela de Haití. Miren mi gente. Ustedes ven eso. Ey. Eso. Eso. Eso es en Dominicana. Es en Dominicana. Esa escuela es en Dominicana. Una escuela haitiana. Para que lo sepan. Y eso hay que darle la gracia a... A Leonel Fernández. A Hipólito Mejía. En la mina. Y a... Y a... Y a... Y a... Y a... Gracias.